Ustedes mismos han podido conversar con vecinos del lugar y nosotros hemos estado conversando con mucha gente que por ahí transita por el lugar que veían, percibían cierta dificultad para transitar. Si bien esta dificultad no se ve en los hechos porque la gente sigue circulando por ahí y llevamos más de un mes con la ciclovía instalada y no ha habido ni un solo incidente vial en el lugar, consideramos que independientemente de que está bien demarcada la ciclovía con esos anchos, para evitar esta molestia que por ahí muchos nos han manifestado y teniendo en cuenta que nosotros no tenemos la última palabra final y a veces, digamos, la ingeniería fría no tiene en cuenta estas cuestiones que percibe la gente en el lugar, decidimos correr un poco los bastones, hacer un poquito más angosta la ciclovía que igual permite la circulación de bicicletas y eso le va a dar un poco más de ancho para que la gente no tenga esta sensación de que puede correr peligro cuando pasa por esa ciclovía.